Hola, hola, hola. Aquí vamos a terminar la tacita con frosting que habíamos hecho. Vamos a tirarle una capa de resina de 7.5 mililitros. Y vamos a empezar primero por la parte de abajo. Para asegurarnos de que cubra todo bien. Y después entonces cogemos el frosting. Estamos haciendo una capa de 7.5, haciendo 15 mililitros porque es 7.5 por cada parte. Se van a caer sprinkles. Eso no es nada. Tiene bastante. Simplemente asegurémonos de que no se quede pegado en la taza, en las partes donde está el bello. Entonces, una vez ya la taza tiene su resina, vamos a empezar bien suave a aplicar resina en la parte donde está el frosting. El frosting, recuérdense que la resina muchas veces no pega todo. Solo se salen los sprinkles, así que hay que ir suavecito para que no se salgan todos. Y vamos a ir aplicando resina en él. Ya casi está. Vamos a limpiar el vasito. Esto es una taza bien fácil, en realidad. Sí hay que dar varios pasos, pero en realidad vale la pena. Cuando esta resina termine de secar, que va a tardar entre 9 a 10 horas, se le aplica el decal y entonces se le aplica la última capa de resina. Pasamos la pistola de calor, porque esta es ya el coat, como yo le llamo, el coat bonito. Queremos eliminar burbujas porque después vamos a aplicar un vinil y no queremos que vaya a quedar mal. Un poco nada más, no me he pegado al vaso. Y ya está. 浪. Y ya está. Gracias.